Cada año, más de 8 millones de mujeres adolescentes tienen un embarazo no planeado, haciendo que México ocupe el primer lugar a nivel mundial en embarazos inesperados según la OMS. Además, los bebés productos de embarazos en jóvenes de entre 10 y 14 años representan el 27% de todos los nacimientos del país. Estas cifras son completamente alarmantes y vergonzosas como país, por lo que ha nacido la campaña La Vida por Delante, y en entrevista con YoInfluyo.com, Paulina y Marilyn, quienes son voceas de este movimiento, nos explican detalladamente en qué consiste. La Vida por Delante es un movimiento que busca ayudar a las mujeres que se encuentran en situación de embarazo inesperado y sobre todo en una situación de vulnerabilidad. En La Vida por Delante lo que vamos a hacer es darle la información a las mujeres que lo necesitan conforme a su situación para que ellas puedan buscar la ayuda adecuada para cada una de ellas. Nuestro primer éxito es que las mujeres se acerquen, ya sea por nuestras redes sociales, por la página de internet. Una vez que ellas puedan entrar a la página, digo, el uso de la página es muy fácil, pues ya dependerá de cada caso, ¿no? O sea, por ejemplo, no todas las mujeres pueden estar atención psicológica, pero ahí están, ¿no? O sea, es más específico y es por eso que el movimiento nace, ¿no? Para hacer ese nexo con todas estas asociaciones. Y también se les da como la información. Nosotros lo que proporcionamos es la información para que, perdón, para que ellas puedan ser canalizadas a la institución que más les pueda ayudar. Como lo mencionaba Pau, en ingresar a la página tú puedes encontrar varias pestañas. Una de ellas te dice, no sé si estoy embarazada, ¿no? Entonces, desde ahí se le empieza a brindar el apoyo a la mujer. O sea, bueno, no sabes si estás embarazada, primero hay que conocer si estás, cuáles son los síntomas, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de esa situación, se le puede canalizar a alguna de las instituciones. También buscamos que la pareja y la familia se integren a este apoyo. Si ustedes checan en la página, también viene una pestaña que dice, creo que mi novia está embarazada, ¿qué puedo hacer? O en otro caso, mi hija me dijo que está embarazada, ¿cómo la puedo ayudar? Entonces, es como una ayuda integral. Queremos abrazar a la mujer por bastantes lados, ¿verdad? Que ella se sienta realmente apoyada. La mujer, cuando está en una situación de embarazo inesperado, sobre todo cuando es en situación de vulnerabilidad, necesita ser acogida. Más que ser juzgada, criticada o que la rechacen, necesita alguien que le diga, no estás sola, estamos aquí para apoyarte. Por eso, la vida por delante está conformada por más de 500 asociaciones que se rigen a través de las 5As, que es atención médica, apoyo psicológico, asesoría legal, albergue y apoyo en contra de las adicciones. Buscamos que la mujer tenga una ayuda integral, que se sienta realmente acogida y abrazada por esta familia, que es la vida por delante. La vida por delante no solo busca ayudar material y económicamente a la mujer, también está en sus manos brindarles todo el amor, acompañamiento y apoyo que necesiten. Ser mujer debe hacerte sentir orgullosa y segura de que eres valiosa e importante. Además, debes de saber que por más difícil que sea la situación, siempre habrá quien te dé la mano, haciéndote ver que junto a tu bebé hay una vida por delante y un futuro increíble. Que a todos los humanos siempre tenemos una chispita, lo que podemos llamar amor, de querer ayudar. Vamos por la calle y vemos a alguien en una situación vulnerable y tenemos este instinto de acogerlo. Y creo que para mí fue eso, al estar en mi escuela, ver que chicas quedaban embarazadas, ver que chicas estaban atormentadas por esto. Y muchas veces yo sentirme como, bueno, ¿y cómo le ayudo? O sea, ¿qué puedo hacer para...? No sé, me siente como... Y entonces llega esto y digo, guau, o sea, en verdad el alcance que puede tener es fabuloso y eso a mí me motiva mucho, ¿no? O sea, saber que soy parte, tal vez en una participación chiquita, ¿no? Pero que soy parte de algo tan grande que puede llegar a todas las mujeres y que eso, ¿sabes? O sea, saber que va a haber una niña, tal vez de mi edad, tal vez más chiquita, que tal vez me escuche y diga, guau, o sea, sí se puede, ¿no? O sea, tengo miedo, sé que tienes miedo, pero sí puedo, ¿no? Entonces eso es lo que me motiva a mí. Yo creo que igual a mí me motiva esta parte humana. A veces como que nos deshumanizamos del sufrimiento ajeno. Entonces podemos ver que las mujeres a veces, en muchas situaciones de nuestra vida, nos sentimos como solas, como que nos relegamos, como que no nos abrimos. Entonces el apoyar a una mujer que está pasando por esta situación, creo que es una gran parte humana. Es algo que a ti te cambia la vida y como lo decía esta Pau, pero eres parte de su vida ahora. Eres parte de su vida y le das como la oportunidad y la esperanza de creer que pueden cambiar las cosas, que puede tener esperanza y puede tener esa vida por delante, que puede tener un camino que seguir y que no está sola. Sobre todo eso, ¿no? Apoyarlas y que sepan que no están solas. Lo primero es que comprendas que no estás sola. Sabemos que la situación que estás enfrentando es difícil. Sabemos que a veces te puedes sentir como sola, te puedes sentir como que todo está oscuro, pero la vida está por delante. Tú tienes mucha oportunidad de seguir y un embarazo inesperado no trunca tu vida. Entonces nosotros estamos aquí para apoyarte y 500 instituciones también te apoyan. Recuérdalo, no estás sola. Por nuestro entorno sabemos que muchas veces no son situaciones que les pasan a muy pocas, ¿no? Muchas pasan por eso, entendemos el miedo, pero también conocemos las historias de éxito y consideramos que cualquier mujer bien acompañada puede ser una de esas. Encuéntralos en Facebook como La Vida Por Delante, en Twitter como arroba lvpdmx o en www.lavidapordelante.mx Si conoces a alguien que se encuentra en un momento difícil durante su embarazo o eres tú quien necesita ayuda, recuerda que La Vida Por Delante te dice aquí estoy, no estás sola. Para ello influyó Carla Martel. La Vida Por Delante